Si se la sabe la carta conmigo Si ven y me tupitan, me tupitan, me tupitan Lágrimas brotan de mis ojos Ale, tu carta de febrida Hasta ese día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Me recompensan así con ese engaño Con el cual me has hecho mucho daño ¡Tamborito! ¡Voy pa' allá! ¡Ejo! ¡Voy pa' allá! ¡Que viva mi Panamá! ¡Oh! A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un pasillo muy profundo en mi pecho Pa' recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tantas luchas y sacrificios Te vayas sin decirme una palabra? ¡Una! Me dejé solo a sufrir un llanto ¡Vamos! ¡Y la voy a buscar! ¡Lleva! 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 Después de tanto amor ¡Tú te vas y me abandonas! ¡Que los jóvenes de Perú! ¡Juro! No puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero más nena llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que te pida el perdón Te pide Mamita, olvídalo Tú fuiste la que vayaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra Como dice Cheo Feliciano Amada mía Cheo Decoré a otra Después de tanto amor, tú te vas y me abandona Ya no puedo seguir así, nunca hay otra El telepodito está sonando, pero nadie lo va a hacer Se le va a dar que la luz me dijo Robert, huyele, huyele Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo matas Te siento dolor, siento traición, porque tú a mí me enganaste Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Que no te di, que te faltó, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas Con tanto que estés Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que yo no puedo seguir queriéndote a ti Por eso me alejé Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que yo no puedo, yo no puedo mamita Seguir con una mujer infía Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que yo no puedo, yo no puedo mamita Seguir queriéndote tú ves Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Decían que él no viene y llegué Ahora cómo quedó él Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Con papuche y producciones Gozando Roberto, tú lo ves Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que mira, mira, dicen que después de la tormenta sale el sol ¡Ay, qué mames! Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer A que muchos peruanos los recuerdo siempre muy bien Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Cada vez que voy pa' Lima, pa' Lima Allá me reúno con mi gente Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que vengan las palmitas así pa' marcar Que vengan a mirar bien chévere Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Después de este brego nos vamos al coro O de gíralo otra vez Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta, tú lo mandaste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que lo te di, que te falto Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Ya no copa laюда Bueno Quiero entrar ¡P declaré! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Otra papita vendrá y jurará Aquellas heridas Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Pruébatela! ¿Dónde está la cabeza? ¡Pruébatela! ¡Pruébatela! Gracias por ver el video.